Escuchen la música, música de 18, pues es porque ya se viene la fiesta más importante para todo Chile. Y Mujerón se une a esta celebración con nuestro catálogo Viaje de Moja. Con este catálogo queremos exaltar la chispa que tiene cada mujer y convertir esa chispa en un fuego imparable. Queremos celebrar estas fiestas con altura, con movimiento, con elegancia, con frescura y qué mejor manera de hacerlo que con las prendas más on del mercado. Te voy a presentar tres prendas top en ventas en este momento. La referencia a Hillary, que es un palazo claro con una tela rígida, suave, pero deliciosa. Además, este clásico es un pantalón bota recta que se llama Dallas. Y el Rufus, que hace parte de un conjunto, también se vende por separado, con rayas verticales. Te acuérdate que hacen estilizar más tu figura. Chalecos no solamente que están de moda, sino que además son súper versátiles y te dan un look más fresco. Ahora te voy a mostrar unas prendas donde puedes armar un outfit perfecto, como nuestro chaleco Owl. Con este pantalón verde con línea azul, que quedaría perfecto. Y uno que no puede faltar, como siempre, es un pantalón eco cuero. Este pantalón eco cuero, que es la referencia de Sinaloa, con bota ancha. Nuestra falda short, que es un modelo revolucionario, donde nos la han preguntado demasiado en redes, donde puedes mezclar. La elegancia de una falda es por acá. Y la comodidad de libertad que te da un short. Y nuestro chaleco Gavino, con un estampado animal print, que viene en súper tendencia para lo que queda de este año. Y lo puedes combinar como tú quieras y te sientas bien. Comenta cómo te pareció esta colección, cuéntanos cuál fue la prenda que más te gustó. Y compra, compra y vístete de mujerón para este 18.